En términos democráticos, a finales de los 70, por ejemplo, la policía estuvo escribiendo unos documentos que eran un acto específico de carcelación de antecedentes, policiales y políticos. Y decían, estamos hablando de finales de 76, principios de 77, casi un año y medio los habíamos usado. Y decían, le informamos que cuando empieza a estar, se aproximan las relaciones antecedentes, y le advertimos que en caso de la influencia, amenazaban todavía, porque en caso de la influencia, amenazaban todavía, con rehabilitar todo aquello que nos ponía que fuera carcelado. Y además, hablaban de notas, no solo antecedentes policiales, sino antecedentes policiales. Eso, de cinta, no me da, de lo falso que era, y lo poco sólido que era el interrero democrático en aquellos años. Me parece que de golpe, es que en la que nos transmisiones, que golpean los blancos, pues ya todo lo habían sido, que se ha habido a las maravillas. Yo sé que aquí siempre ha apuntado a los discriminados, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es decir que no estábamos limitando a la pandemia de la abusiva? Sí, claro que estábamos. Estábamos, 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 estábamos. Estábamos, estábamos, estábamos. No, mira, esto es referente a lo que a lo mejor aquí en España puede dar lo mismo. Puede ser que sí, pero yo lo quiero ver de otra manera y que tenga sentido todo lo que se está haciendo. Quizá el hecho de que se haga en Argentina puede ser beneficioso si no se hace en España porque eso trasciende más. Además, hay un grupo que lleva Jorge del Cura que está corriente en Europa mucho más que aquí de todas las torturas que hay en España, cosa que ni aquí ni se sabe. O sea, ahora es más, fuera que aquí. España en Europa es el primer país de torturas actual. Sí. Entonces, que aquí hay mucha gente que no lo sabe, que los libros de texto, vale, es verdad. Pero fuera de España somos un mundo de vida con muchas circunstancias. Entonces, eso creo que puede ser bueno y además hay muchas maneras de vender las nuevas semanas automotriz. Yo solo un valor de eso, gente, digo, ahora se está hablando, vamos a ver, hasta lo que quieran, están hablando de redactar una ley de transparencia para evidenciar todos los datos, todos los datos de la administración. Yo soy muy escéptico. Ahora bien, si ellos hablan de eso, debemos de insistir en ese sentido y decir, bien, les tomamos la palabra. O sea, que los datos nuestros, porque de la misma forma, en Alemania, los datos de la estación y son de hace dos días, están a la vista y en España todavía no. Es decir, en España todavía, o sea, hace unos días enviaron un e-mail al ministro del Interior en un tono muy neutro, y diciendo que me gustaría hacer un estudio histórico sobre la brigada social y bueno, pues me enviaron a la semana, es una respuesta diciendo, bueno, le hacía falta que se estudie donde se iba a agitar, que tiene la institución, que tal, que tiene, bueno, bueno, vea usted, antes de usted hay 235 co-personas en la nación de suel, similar a sí, que tenga mucha parte. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ya me gustaría también denunciarlo dentro. Y lo que vamos a intentar es, cuando Garzón fue a Argentina e intentó juzgar a los mundos de la dictadura, escribimos una carta en un periódico diciendo, oiga, ¿por qué no levanta usted la sombra de aquí? Porque es un arroz lo que pasó en la Argentina comparado con lo que había. La segunda cosa que quería comentar sobre la fragilidad y esa época. El asunto es que desde el 54, el año en que más muertes de la represión hay en este país es 1980, no en 76, en 1980, justo un año antes del golpe de Estado, y es porque hay 68 asesinatos de banda hispana policial, sobre los cuales no se ha dicho nunca nada, ni ha parecido nunca nada. Y ese es el año que hay. Y en el 80, al parecer, llevábamos cuatro años en democracia y se estaba matando gente por ese procedimiento. ¿Veis? No recuerdo exactamente la cifra, el número, pero es el que más, el que más gente muere en la calle en las situaciones. Entonces, hay que tener eso bien presente para saber cuáles han sido sus consecuencias en la construcción de ese aparato democrático, del nuevo Estado democrático de este país. Lo que pasa ahora tiene que ver con lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Y quien habla es la madre que todavía va a poner el libro al respiro. lo que es interesante es que el fijo de los primeros tranquilos ya se cura las piezas en la economía ya ha oficiado los responsables que no lo da por supuesto lo que si es seguro es que se van a precisar no lo seguirá no lo mostrará por ellos por lo menos quedará de este pecado todo el castigo las personas además no van a conseguir hay cuatro personas de España trabajando en eso y por lo menos que hay en eso en Argentina como chilingo creo que ha quedado preso en Argentina ha quedado preso en Argentina yo creo que es la gente yo creo que es la gente que es importante pero además de que esta jueza ha iniciado y ha trabajado mucho sobre todo con los casos de desaparición de un millón de recién que era así que es una un saludo pero que mira y con nada y yo creo que se lo paga en el caso no se lo paga no se lo paga en el caso no se lo paga no se lo paga